Fui tú un pecado, fue un error Ahora blanco y negro, lo que era color De Dubai pa' Canadá ya no hay calor Y en ninguna boca encuentro tu sabor Yo solo tenía un par de cosas necesarias Pero ahora tengo varias Una de ellas tener que comerte diariamente Y otra dejar de pensarlo tan frecuente Ando hookeado pero tú me das la nota Y el yokey no funciona, siento mal lo que coloca Espero que te andes besando con otra Y te diga que quiere probar mi boca Ando hookeado pero tú me das la nota Y el yokey no funciona, siento mal lo que coloca Espero que te andes besando con otra Y te diga que quiere probar mi boca Tengo ese sonido grabado No hablo del aparato, es un doctor que ha disparado Yo la llamo blog porque nunca se me ha trancado Tú eres como Wicker, en una semana lo has borrado Y eso es lo que siempre quise, pero ahora que lo tengo No logro hacer que la cana aterriza Esos bobos con los que andan yo los piso fa' tan furio Como si yo fuera Vin Diesel Tú sabes que no soy gatillero Pero sé que alguien quiere tomarte el pelo Yo lo mando pa'l cielo Sabes que me da igual el dinero Que siempre asumo el pago pa'l tratamiento en mi cuero Tú vas a ser mía aunque sea en silencio Yo quiero un baby tuyo aunque lo quieras por la pensión Poca lo que digan, tú ya sabes lo que pienso Yo soy el plug y tú quieres sentir la tensión Tengo el plug y tú quieres sentir la tensión, tensión Ando hookeado pero tú me das la nota Y el yoki no funciona, siento malo que coloca Espero que te andes besando con otra Y te diga que quiere probar mi boca Ando hookeado pero tú me das la nota Y el yoki no funciona, siento malo que coloca Espero que te andes besando con otra Y te diga que quiere probar mi boca Sabes los códigos que otras no entienden Sorry mami, si te quise solo te olvienes Dale, enciéndeme Y si no es a mí pues al feeling Quiero bailarte como Jackson, aunque me hagas la de Billy Muevelo lento como Tini Un jeepro amarillo del color de un Lamborghini Yo no soy jeepo pero contigo no limit Fuiste un pecado, fue un error Ahora blanco y negro lo que era color De Dubái pa' Canadá ya no hay calor Y en ninguna boca encuentro tu sabor Yo solo tenía par de cosas necesarias Pero ahora tengo varias Una de ellas tener que comerte diariamente Y otra dejar de pensarlo tan frecuente Ando hookeado pero tú me das la nota Y el yoki no funciona, siento malo que coloca Espero que te andes besando con otra Y te diga que quiere probar mi boca Ando hookeado pero tú me das la nota Y el yoki no funciona Yo sé que lo nuestro fue real Aunque nunca ideal Pero todo cambiaba cuando te ponía a sudar Si tuve el rol dime cuál Pa' arreglarlo y verte una vez más Que no te imaginas cuánto me hace falta Tus uñas de ver sobre mi espalda Y eh, no sé qué me das, que pienso que hay humedad La humedad se siente ya de antes de tocarnos Tú eres mía y desde el día que yo te vi Ya me imaginé tocarte La lluvia afuera y los asientos pa'lante Los cristales se empañan mientras nos besamos Deja la marca de tus manos, te quiero pensar Pero es que en la noche hay algo que me obliga Moverte como lluvia pero escondida Tú y yo en mi cama viendo Netflix mientras llueve Haciendo cosa indebida No te imaginas cuánto me hace falta Tus uñas de ver sobre mi espalda Y eh, no sé qué me das, que pienso que hay humedad No te imaginas cuánto me hace falta Tus uñas de ver sobre mi espalda Y eh, no sé qué me das, que pienso que hay humedad Cojito ha chingado pero no viene de Tokio Le dije a wanna fuck y me llevo pardo en mi historio Esa noche a su vez le hicimos velorio Esa noche que tú y yo hicimos desktop Empecé quitando el top, ninguno tenía spot Le dije un par de cosas bonitas y ella se rió Lo que hacemos pa' la gente es un misterio Solo lo sabe en las paredes de la Airbnb tú y yo No te imaginas cuánto me hace falta Tus uñas de ver sobre mi espalda Y eh, no sé qué me das, que pienso que hay humedad No, no te imaginas cuánto me hace falta Tus uñas de ver sobre mi espalda Y eh, no sé qué me das, que pienso que hay humedad ¿Cuánto me hace falta? Oye, dime, psycho Amamos de oro Dímelo, cambié Yo sé que la nuestra fue real Llevo mucho tiempo haciendo lo que yo quiero ya que lo voy en el final Y lo único que sabemos es que cuando llegue ya no estaremos pa' jugar La vida viene y se pira como despedida de dos que ya no se ven más Así que dejemos de pensarlo todo que al final se acaba y hay que aprovechar Dame la mano que juntos volamos, subimos al cielo pero no bajamos Nadie se imagina lo a gusto que estamos cuando tienes su calor a tu lado La vida me ha dado pa' lo que he tenido que soportar Por eso pa' no me pregunto por mi pasado ¿Estás K опять? ¿Estás K K.O.D. ¿Estás KEEK? Gracias. 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 Cockpit to ground. This is ground. Stand by. Salvation. Clayton. Okay sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set. Lifting the aircraft. We are cleared for start and push. Okay. Cleared for push start. Please release parking brake. Please release parking brake. Parking brakes are released. Commencing push back. You can start the engines in sequence. Yeah, we'll start in the sequence. Do it. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Ladies and gentlemen, on behalf of the captain and crew, welcome aboard this flight. We hopefully enjoy flying with us. Before takeoff, we would like to encourage all passengers to watch our cabin crew display the safety features of the aircraft. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Do it. I'm gonna move along the Baron. Do it. Aus the hasta guinsARY. In the Kazakh office. Let's get ready to enjoy regain sindy desdeơ. ¡Gracias! You may disconnect. Ok, sir. Clear to disconnect. Pin has been removed. See you at the side. Have a good flight. Holding position waiting for the visual. Thank you and goodbye. ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Zahlen. Cleveland. Inc orientations. Lauresteever. 白 duns. Em stable. 100. Inmontations. TX. Point number. laysкая sun. In!". ません. deleted. tribute. 200 Sink rate Sink rate 100 50, 40, 30, 20 10 10 11 12 13 14 15 16 16 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.